Siendo impactante lo que nos has contado y lo que la sociedad en general espera, es el máximo rigor de la ley contra quienes resulten responsables de la muerte de este pequeñino de tres años, que de verdad ha impactado a toda la comunidad. Por lo mismo es que se exige en esta ocasión que la justicia de verdad actúe. Bien, les contamos ahora que este sábado San Antonio visitará Deportes Valdivia en el sur del país, partido que los líderes tendrán que salir a buscar para mantenerse como líderes del campeonato, pero con dos bajas, esto por las suspensiones de Jorge Araven y Jaime Lobos, Detalles de cómo se está preparando el partido los conocemos con el periodista Pablo Medina, que hasta ahora se encuentra en el Estadio Municipal de San Antonio. ¿Qué tal Pablo? Adelante. Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Estadio Municipal Doctor Olegar Enríquez, donde hace poco más de una semana San Antonio Unido lamentablemente cayó por la cuenta mínima ante Deportes La Pintana. Precisamente del conjunto Lila vamos a hablar. A esta hora está almorzando la totalidad del plantel de San Antonio Unido para comenzar a viajar rumbo al sur del país y enfrentar mañana a las 19 horas al conjunto de Deportes Valdivia. No será un partido fácil y bien lo saben los jugadores y cuerpo técnico de la escuadra del Timón y La Gaviota. Conversamos con algunos de sus protagonistas, uno de ellos, Rodrigo Payaquio Muñoz, portero de San Antonio Unido, que quiere dejar atrás el partido que acá, en el pasto del Estadio Municipal Doctor Olegar Enríquez, cayeron ante Deportes La Pintana y que también en la primera rueda cayeron ante Deportes Valdivia. Claro, con una diferencia. En Deportes Valdivia ya no está Gerardo Manuel Reynoso en la banca del conjunto del Torreón y en la banca Lila tampoco está Jorge Miranda Kirk. Hay dos diferencias importantes, sustanciales, y por eso quieren materializar todo esto en los puntos, en traer los tres puntos al primer puerto de Chile cuando mañana enfrenten al Deportes Valdivia. Creo que es el peor partido que hemos hecho en la primera fase acá de local contra ellos. Sabemos lo bien que juegan y lo importante que es mantener la punta, así que lo hemos preparado de buena manera. Creo que quedamos con el sabor amargo el último partido, creo que no nos fuimos contentos con la derrota y íbamos con toda la gana de traernos los tres puntos. No será un partido fácil, ya lo decía el muy buen portero del conjunto Lila que ha jugado prácticamente la totalidad del campeonato, así como también el defensa de San Antonio Unido, Víctor González Chang, quien ha sido lateral, también central, ha sido un pilar fundamental a la defensa de San Antonio Unido y bien lo sabe del manejo ofensiva que tiene la escuadra de Deportes Valdivia. Un buen equipo que va a salir a buscar los puntos y es por eso que quieren salir a contrarrestar aquello de la mano del buen fútbol y de la tenencia del balón. Palabras del zaguero Lila, Víctor González Chang. Un equipo duro, o sea, como se vio acá, son bastante de meter, del juego físico, hicieron un partido difícil acá y la verdad nosotros sabemos que tenemos que hacer un partido correcto y levantar por el resultado que tuvimos la semana pasada. Esas eran las palabras del defensa Lila, Víctor González Chang. Bueno, hay que destacar que San Antonio Unido lamentablemente cuenta con dos bajas para este próximo desafío. Una por la expulsión directa del volante de contención Lila, Jaime Lobos Especini. La otra por la acumulación de cartulinas amarillas del lateral volante Lila, Jorge Aravena. Ese es el trabajo que va a tener o que ha hecho durante toda esta semana Jorge García en la banca de San Antonio Unido para ver cuál es la fórmula, cuáles van a ser finalmente los 11 jugadores que van a estar frente al conjunto del Torreón. Conversamos con él, con el estratega Lila. Estas son las palabras de Jorge Chicho García. La semana pasada manifesté que hay un plantel bastante competitivo, los entrenamientos son bastante intensos, todos quieren estar y eso nos permite también desarrollar una buena labor en las prácticas. Así que los que estén ingresando, yo sé y tengo la confianza de que lo van a hacer de buena manera y así esperamos todo como para poder hacer un buen partido y traer los puntos. Ya lo sabe, San Antonio Unido versus Deportes Valdivia. Este partido se llevará a cabo mañana a partir de las 19 horas. Lo va a transmitir Chilena FM, pero también preste mucha atención porque hoy a las 21 horas en el frontis de la Municipalidad de San Antonio se va a juntar una treintena de hinchas para viajar en bus hasta el sur de nuestro país. Algunos ya están en el sur del país, otros van a viajar esta noche para tener una presencia importante de hinchas de San Antonio Unido en el sur del país en esta penúltima fecha de la fase regular del campeonato de la segunda división. Terminando la fase regular se inicia la Lila. Todos contra todos. Serán 10 partidos donde finalmente se va a poder saber quién va a ser el único elenco que suba a la primera vez. Era cuánto teníamos para informar y con el compromiso de tener en ediciones posteriores la oncena estelar Lila. Era cuánto teníamos para contarles. Que esté muy bien. Adelante los estudios. Muy buenas tardes.